Dime corazón, dime que es peor, ver cómo te vas o qué dar hasta el final. Tú, sin avisar, tú, casualidad, tú que me ganaste poco a poco sin hablar, tú que me entregaste el cielo. Tú, que eras mi cómplice, mi amigo, mi adicción, eras mi luna, mi mañana, mi canción, eras la parte innegociable de mi amor. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí. Quedaba todavía tanto por vivir mirando al mar. Soy la soledad que te lanzó. De esta inmensa playa donde rompo a llorar, las olas me preguntan dónde tú. Eras mi cómplice, mi amigo, mi adicción, eras mi luna, mi mañana, mi canción, eras la parte innegociable de mi amor. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí. Vivir, quedaba todavía tanto por vivir. Vivir, mírame a los ojos y dime que todo volverá a ser como antes. Acérquete otra vez, abrázame esta vez. No quiero que me dejes sola, sin ti no quiero ser. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí. Quería tu sonrisa para mí. Vivir, quedaba todavía tanto por vivir. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí. Recuerdo el día que te conocí, quería tu sonrisa para mí. Vivir, quedaba todavía tanto por vivir. Vivir, mirando al mar, recuerdo el día que te conocí. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí. Mirando al mar, recuerdo el día que te conocí.